Música Buenos días, bienvenidos al canal de YouTube del Centro Superior de Estudios de la Defensa. En primer lugar, agradecer su presencia y desear que continúen con nosotros en sucesivas proyecciones que tengamos relacionadas con la historia militar. La Comisión Española de Historia Militar, de la que tengo el honor de ser subsecretario, acaba de publicar su último trabajo de investigación. Desde hace tiempo, la Comisión se embarcó en la materialización de un proyecto de investigación que tiene como objetivo el estudio de la historia militar de España enfocada desde un punto de vista de unidades e individuos extranjeros que sirvieron a la milicia española a lo largo de diferentes etapas de la historia, proyecto enmarcado dentro del plan de investigación del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Esta línea de investigación que ofrece una perspectiva diferente a la habitual ha dado otros títulos relativos a la presencia irlandesa, alemana, italiana, suiza, flamenca, balona, ingenieros militares, extranjeros, polacos, británicos y este año le ha correspondido el turno a la presencia francesa, trabajo cuyas líneas generales vamos a presentarles a continuación. Como es habitual, este libro ha sido editado por publicaciones de defensa en cuya página web lo podrán encontrar en la modalidad de impresión bajo demanda o de forma gratuita en modalidad electrónica en formato PDF. Antes de continuar, quiero presentarle a los protagonistas de este trabajo que en primer lugar tengo que citar al director del trabajo, el coronel Benito Tauler Cid, responsable de la ponencia del siglo XVIII y XIX del Instituto de Historia y Cultura Militar y que además es vocal de la Comisión Española de Historia Militar. Con él han colaborado el magistrado e historiador José Luis de Mesa Gutiérrez, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y entre otros ha estado el profesor e investigador de la Universidad de Alcalá de Henares, Pedro Reis Ruiz, de la Facultad de Historia y Filosofía de esta universidad. También ha colaborado el profesor David Emafi de la Universidad de Pavia, doctor en Historia Moderna, correspondiente de la Real Academia de la Historia. El capitán de navío retirado José María Blanco Núñez, miembro de la Comisión Española de Historia Militar también y diplomado en Estudios Avanzados de Historia Moderna, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. También ha colaborado don Joaquín Serrano Rubiera, ingeniero industrial, historiador, que es miembro de la Asociación de Reservistas Españoles. Algunos de ellos han dejado testimonio grabado de este vídeo y los que no han podido, pues nos han dejado constancia escrita de su trabajo. Les dejo en manos del director del proyecto, el coronel Benito Tauler Cid, que les va a presentar este trabajo. Buenos días, soy Benito Tauler Cid y es un placer estar hoy con ustedes para continuar en esta presentación sobre la presencia francesa en la milicia española. Esta presencia, igual que las anteriores mencionadas por el coronel Fontana, tiene sus particulares características. Y me atrevería a citar tres. La primera es que va a presentar una larga permanencia en el tiempo, desde el medievo hasta la mitad del siglo XX. La segunda característica viene determinada en parte por lo anterior, por el hecho de que Francia es una nación que siempre ha tenido mucho que decir en el arte militar, como se decía en los viejos tiempos, y esa presencia va a tener tres dimensiones. Una dimensión humana, una dimensión de procedimientos y una dimensión de conceptos. Y siempre una de ellas estará presente en las filas de los Reales Ejércitos o de la Real Armada Española. La tercera característica viene dada por la propia naturaleza de Francia. Francia es una nación, un estado de los más antiguos de Europa, pero sus tierras se han ido aglutinando de forma paulatina a lo largo de los tiempos, de tal manera que muchas regiones han sido estados independientes o han pertenecido a otros estados, Bretaña, Normandía, Gascuña, Rossellón, los estados pontificios, el flandes francés, en fin, muchísimas de ellas se han ido incorporando. Por lo tanto, los contingentes franceses al servicio de nuestras armas van a tener distintas formas. Vamos a encontrar contingentes medievales, vamos a tener unidades elevadas en territorios fuera de la autoridad del rey francés, vamos a tener desertores, vamos a tener pasados, vamos a tener nobles rebeldes, vamos a tener cuerpos auxiliares, vamos a tener, como no podía ser de otra manera, esas corrientes de inmigrados tanto sociales, económicos o políticos, todos los cuales se van a integrar. Y podríamos decir que desde el principio de la edad moderna hasta el año 1800 se integrarán en las filas o bien del ejército de Flandes o del ejército de Lombardía. Y a partir del principio del siglo XVIII en unidades de nación normalmente balona con una vocación de proyección a los distintos teatros, los presidios del norte de África, las campañas del resurgimiento en Italia y, por qué no, también en Ultramar, sobre todo con Bernardo de Galvez. Vamos ahora a dar un pequeño salto en el tiempo y de la mano del profesor David de Maffi nos vamos a ir al siglo XVII. En el siglo XVII nos vamos a encontrar una serie de cuerpos auxiliares reclutados, subordinados a jefes tales como el duque de Lorena, Condé o Turena. Serán cuerpos que tendrán una gran importancia en la política exterior de la monarquía católica, sobre todo en el periodo de las guerras frondistas y del gobierno de Mazarino, coincidiendo, por supuesto, con la menor edad del rey Sol, porque cuando el rey Sol llega a su plenitud, la presencia francesa será en nuestras filas de conceptos e ideas. De esta manera vamos a ir llegando al siglo XVIII. La guerra de sucesión terminará y no vamos a encontrar ninguna traza de unidades francesas en nuestras filas, pero sí que seguirá habiendo hombres de tropa y oficiales. De la mano del capitán de Navío Blanco veremos la creación y el nacimiento de la Real Armada, con su núcleo básico y fundamental en la compañía de guardiamarinas, en cuyas filas ingresarán multitud de personal francés. Pero no solo eso, a esa Real Armada también llegarán oficiales de la Royal, muchos, pero voy a destacar uno muy conocido por todos ustedes, Blas de Lezo, capitán de fragata de la Royal y teniente general de la Real Armada Española. No solamente servirán los franceses como oficiales de mar y guerra, el actual cuerpo general de las armas, sino como ingenieros navales y en el cuerpo de sanidad donde alcanzarán los máximos puestos. A mitad del siglo, un poquito pasado, tendremos un elemento fundamental en la historia de la humanidad, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa lo cambiará todo y cambiará también los procedimientos, cambiará los ejércitos. Llegará la leva en masa, el soldado ciudadano, las demibrigadas, los oficiales de escuela, las divisiones de la guardia, el cambio de concepto, en fin, llegarán los ejércitos nacionales que acabarán con los ejércitos reales. Y también llegarán a España, como consecuencia de la guerra de la Convención, multitud de franceses que se alistarán en la lucha contra esa revolución. Formarán partidas y unidades, destacando la Legión Real de los Pirineos, que, al término del conflicto, con vocación de permanencia, se constituirá en el Regimiento de Infantería de Línea Borbón, de amplia trayectoria en la Guerra de la Independencia, reforzada sus filas, con pasados de las fuerzas imperiales. Pero seguimos avanzando. Habrá otra ola francesa en nuestras filas, aunque esta vez no será una integración, será una ocupación, los 100.000 hijos de San Luis. Pero realmente esos 100.000 hijos de San Luis, durante un periodo de tiempo, se encargarán de muchas de las funciones del Ejército Nacional. Una de ellas, sobre todo, los relativos a la Guardia Real. Y en esa Guardia Real, a las órdenes de un oficial de origen francés, Carlos de España, se creará una unidad modélica, escuela de mando y de tropa, que dará los mejores hombres en la Primera Guerra Carlista. Pero en esa Primera Guerra Carlista no se acabará la presencia francesa con lo que he mencionado, sino en las filas liberales, se integrará la Legión Extranjera de Argelia, formada por más de 9.000 hombres, que será la punta de lanza de la participación extranjera en el conflicto. Por la parte carlista, tendremos también el batallón argelino, formado por desertores de esa Legión, y multitud de legitimistas franceses que servirán como oficiales normalmente en los cuerpos facultativos, de los cuales andaban bastante necesitados las fuerzas carlistas. Aquí podríamos ya dejar la participación francesa en el siglo XIX, que volverá a retornar en el siglo XIX, y a continuación, mi compañero Joaquín Serrano tocará este tema. Buenos días. En primer lugar, presentarme. Soy José Luis de Mesa Gutiérrez, magistrado jubilado e historiador en horas de descanso. En primer lugar, agradecer al CSDN y a los coroneles Fontana y Tabler la posibilidad que me han dado de volver a cooperar en esta colección que se va editando sobre extranjeros que han servido en los ejércitos de España a lo largo de los siglos. Yo me voy a referir, o me refiero, mejor dicho, en mi comunicación, mi capítulo, a la presencia francesa en España durante la Edad Media. La presencia francesa en España durante los primeros siglos de la Reconquista fue muy importante en lo que hoy son las comunidades lindantes con el país vecino, desde todos los aspectos, empezando por el militar en las tareas propiamente bélicas, en el religioso, gran número de obispos proceden del otro lado de los Pirineos e incluso desde el punto de vista de la repoblación de los territorios que iban siendo arrebatados al invasor musulmán. Por el contrario, apenas hay noticias de su aporte militar en la Reconquista llevado a cabo inicialmente desde Asturias y seguida por los reinos de León y de Castilla, tal vez por la distancia geográfica y también por la falta de fronteras comunes hasta la unión de los reinos hispánicos. En Castilla, dejando a un lado la muy importante religiosa a partir de Cligny, la aportación militar masiva francesa entre comillas por el número de efectivos se limitará y circunscribirá a la guerra civil entre Pedro I y su hermanastro Enrique II, contribución que en unos reinos y otros se irá extinguiendo poco a poco hasta quedar reducida en el siglo XV a meras participaciones de índole personal y puramente testimoniales. En el mismo periodo de tiempo, en la Francia geográfica de hoy día, hay varias regiones a título de ejemplo La Gascuña que durante muchos años son vasallas no del rey galo sino del de Inglaterra y no hay que olvidar que en aquellos siglos Escocia en lo que hoy es la isla de la Gran Bretaña era un país independiente que rechazó todos los intentos de anexión de los monarcas ingleses. Por cierto, el rey de Navarra de origen francés es vasalló del de Francia mientras que zonas del hoy día sur francés como el Rosollón o la Cerdaña forman parte integrante del reino de Aragón al que otras como la Provenza están unidas por lazos de vasallaje. Partiendo de la premisa que el concepto de nación existente hoy día no puede aplicarse a los estados de la Edad Media y que muchos de ellos el monarca no pasaba de ser un primus inter pares la aportación militar a la lucha contra los musulmanes en España después de la fallida intervención de Carlos Magno en la misma a través de la nobleza del sur de Francia es muy importante en la labor reconquistadora de los futuros reinos de Navarra y Aragón así como en la de los condados catalanes sobre todo en los siglos X, XI y XII ya que en aquella época los Pirineos sólo constituían una barrera geográfica y no política y los citados reinos y condados se extendían a un lado y otro de dichos montes. En los siglos los siguientes muy a menudo ambas coronas verán intervenir en su política interna a esos vasallos franceses. Como se ha señalado con anterioridad la contribución francesa mejor dicho franca a la reconquista llevada a cabo inicialmente por el Reino de Asturias y más adelante por sus perdón sucesores los de León y Castilla es muchísimo menor tal vez por la distancia geográfica aunque a sus territorios acuden repobladores y comerciantes de origen franco que en algunas localidades llegan a tener sus propios barrios. Desde el punto de vista militar propiamente dicho dejando a un lado pequeñas aportaciones la mayor parte de ellas meramente a título personal o consistente en grupos humanos con escasos elementos tenemos referencia de la ayuda militar de los ultramontanos en la batalla de las Navas de Tolosa o mucho después en el asedio de Algeciras ya avanzada la edad media la intervención militar francesa en ayuda de Enrique de Trastámara es esencial para que éste llegue a reinar en Castilla y en la consolidación de la dinastía trastamarista buscando la monarquía francesa ayuda en la castellana en sus luchas contra Inglaterra durante la guerra de los 100 años si bien a partir de su finalización los aliados pasan a convertirse en enemigos lo cual no impide que encontremos algún francés en las últimas batallas de la reconquista muchas gracias buenos días a todos mi colaboración en la revista es parte de mi investigación actualmente en curso sobre el Franco Condado de Borgoña un territorio pequeño que perteneció a la monarquía hispánica durante los siglos XVI y XVII en este ensayo he podido analizar el comportamiento y el papel que jugaron y efectuó el Franco Condado y sus súbditos borgoñones en las guerras de la monarquía hispánica a través de tres acontecimientos bélicos como fueron la crisis de Monferrato los primeros años de la guerra de los 30 años en el Palatinado la reanudación de la guerra de Flandes y por último la guerra de Mantua de esta forma he podido observar que papel jugó y que implicación tuvo esta provincia y los borgoñones en las guerras de los Asburgo aunque no les afectasen directamente a su territorio los pormenores de la misma están en la publicación por tanto sería repetitivo pero sí que me gustaría subrayar algunas conclusiones de este análisis en primer lugar el Franco Condado de Borgoña siempre contribuyó al esfuerzo militar de la corona española dentro de la capacidad demográfica de una provincia pequeña se levantaron tercios y compañías que actuaron en los conflictos próximos territorialmente como Milán el Palatinado o Flandes pero también en otros más alejados que así lo requería la corona como en Portugal en la crisis de 1640 soldados que según los testimonios de la época demostraron valentía y eficacia en el campo de batalla no fueron los tercios más numerosos pero sí que tuvieron un papel protagonista en muchos de los episodios militares que jalonaron la primera mitad del siglo XVII como Ostende Yulich Obreda de forma recíproca la colaboración de importantes familias borgoñonas al servicio de las armas hispanas les sirvió para ascender militar y políticamente en segundo lugar aunque los borgoñones se implicaron no se correspondió con la actitud de las fuerzas políticas de la provincia especialmente el parlamento de Dol garante de los privilegios del territorio el temor siempre fue el mismo permitir que el franco condado se implicase en exceso en las guerras de la monarquía podía poner en riesgo los tratados de neutralidad que garantizaban su quietud por esta razón las familias borgoñonas que querían participar en los ejércitos de la monarquía siempre se enfrentaron en cierto modo con unas instituciones precavidas para no romper estas paces en tercer lugar las guerras erosionaron la confianza del franco condado con Bruselas el franco condado está vinculado política y administrativamente a los Países Bajos y en muchas ocasiones especialmente por la guerra de Flandes Bruselas no pudo ayudar o socorrer militarmente a la provincia cuando ésta lo necesitaba de esta forma lo que provocó fue agudizó una animadversión que ya procedía desde los inicios del siglo XVI entre los flamencos y los borgoñones en cuarto lugar el temor a una invasión fue casi permanente desde 1595 la invasión de Enrique IV sentó un precedente ese año que dejó ver cómo los tratados de neutralidad podían ser violados por Francia y la situación tan expuesta en la que se encontraban y por tanto vulnerables podemos hablar de largos periodos de paz y desde luego no se debe menospreciar el hecho de que una provincia tan expuesta pudiese lograr durante tanto tiempo un periodo o periodos largos periodos de paz pero hay que matizar la idea de que paz no es calma al revés el franco condado Bruselas y Madrid siempre estuvieron en alerta por los avisos a los ataques a la provincia fueron constantes en suma se debe destacar y sobre todo desechar la idea de que el franco condado fue un territorio que sólo se utilizó para el paso de tropas en el famoso corredor militar que todos llamamos el camino español sino que se implicaron en las guerras de la corona española con las limitaciones propias de una provincia pequeña que lógicamente no puede compararse con otros territorios más extensos y prósperos pero que no se acomodaron a una seguridad garantizada por los tratados o por sus privilegios ajenos por completo a las guerras de su alrededor y por supuesto hay que matizar aquello de provincia tranquila antes de terminar quería dar las gracias por supuesto al CSDN por esta por esta oportunidad y espero que tengan una buena lectura muchas gracias buenos días soy Joaquín Serrano ingeniero industrial jubilado e investigador de historia militar vamos a hablar de los franceses en la milicia española en el siglo XX en la guerra civil española hubo dos bandos que yo voy a denominar ejército nacional y el ejército popular sin entrar en más disquisiciones voy a empezar con el bando nacional el primer francés voluntario fue Isidore Clamagirán Jiménez algunos se preguntarán ¿quién es este señor? dice bueno pues es el señor al que debe la resolución del cerco del Alcázar de Toledo puesto que fue el que facilitó o dio la información para obtener el trigo del que se nutrieron los defensores del Alcázar hasta su liberación durante esa etapa el señor Clamagirán fue hecho prisionero y estando a punto de ser fusilado fue salvado por el consul francés en Madrid que pasaba por allí paso después al que consideró el último muerto de la guerra civil francés que fue el piloto el requeté voluntario y luego piloto de alférez provisional de la aviación Gabriel Burdet Burdet en el cerco de los defensores de Oviedo ya tomaron parte tres defensores de origen francés que fueron recompensados con la club laureada de San Fernando colectiva pasamos ahora a las banderas de falange española y destacan ahí Ibs Bernanós hijo del filósofo católico Jos Bernanós combatiente en Puerto Cristo contra los milicianos anarquistas que desembarcaron Jos Mahometjan que fue voluntario de la primera bandera de falange de Castilla y conocido cristalero artístico el futbolista René Petit ya retirado que siendo ingeniero de camino se presentó voluntario a las autoridades militares nombrado encargado de la reconstrucción de Irún y numerosos puentes en el norte si pasamos a los tercios de Requetés quiero destacar un voluntario llamado Gaetán de la Verdén que entró como boina roja en el tercio de Navarra poco a poco fue ascendiendo por méritos hasta llegar a teniente de Requeté y herido grave en la ofensiva de Vizcaya en el hospital fue ya reconocido como el príncipe carlista Cayetano de Borbón y Parma tras su recuperación se despidió de su unidad y abandonó España respecto a la legión hay que decir que al comienzo de la guerra civil solo tres franceses formaban parte del tercio y a lo largo de la guerra se alistaron 199 más aunque nunca se sabrá la cifra exacta porque muchos se alistaban con nombres supuestos y sin indicar su origen respecto a la presencia francesa en unidades muchos políticos franceses ofrecían al gobierno nacional la presencia de miles de voluntarios que a la hora de la verdad quedó nada más que una compañía llamada Juana de Arco Jean d'Arc porque todos los demás voluntarios al parecer no aparecían seguimos hablando de Henri Bonneville de Marsany capitán de caballería que al comienzo de la guerra acompañó a la columna del coronel Tella falleció en acción de guerra en octubre del 37 en Asturias siendo recompensado con la medalla militar e individual aunque el hecho no fue publicado en el BOE paso ahora a un español el comandante Julián Troncoso Sagredo comandante militar de Irún y responsable de fronteras y lo destaco porque intervino en varias acciones secretas junto a franceses destacando el asalto fracasado al submarino republicano C2 en Brest fue detenido juzgado condenado a la pena de los días que ya llevaba detenido siendo puesto en libertad obviamente años después fue presidente de la Federación Española de Fútbol también destaco al teniente coronel Luis Henry Morel agregado militar de la embajada de Francia en Madrid que se hizo cargo ocupó su cargo el día 18 de julio del 36 y lo dejó el 1 de abril del 39 un dato curioso había pertenecido al servicio de información del ejército francés consiguió evacuar de Madrid al general Eugenio Espinosa de los Monteros después de la guerra primer gobernador militar de Madrid y al coronel José Hungría que organizó el servicio de información y policía militar entre los bilbainos que recibieron la medalla de hierro del ayuntamiento de la villa destaco a José Castellano Barrier voluntario en el tercio de requetes al ferez provisional de infantería de la quinta promoción y medalla militar individual en el segundo octavo de regulares de Alucemas en la batalla del Ebro falleció en 1954 en las arenas con el empleo de comandante de infantería y luego como datos curiosos la junta carlista de guerra de Guipúzcoa alistaba a los voluntarios en el requeté entre ellos a varios de origen francés como Juan Arzac Lete nacido en alza de padres franceses cabo del tercio de Oriamendi y padre de un conocido restaurador guipúzcoano su hermano mayor Pedro Arzac Lete fue al ferez del tercio de Oriamendi herido de gravez el 5 de abril de 37 en la ofensiva de Vizcaya ya pasamos al ejército popular los primeros más destacados fue la escuadría España organizada por el escritor comunista André Malraux que consiguió dirigir una escuadría de aviones de caza y bombardeo con aviones franceses enviados por el gobierno vecino también destacó en esa escuadrilla Abel Guidez su director de la compañía vasco-francesa Air Pirines derribado y muerto en Asturias por un caza de la legión cóndor Víctor Beniel que pertenecía al ejército del aire francés y en ausencia de los dos anteriores mandaba a la escuadrilla es muy posible que fuera agente del servicio secreto francés Yandargui y Andargui nacido Coselef que había sido piloto de caza en la primera guerra mundial después de estar en la escuadrilla de España pasó a la escuadrilla de cazas de García a la calle las brigadas internacionales fueron creadas por el francés André Martí que estableció la base principal en Albacete y localidades cercanas donde formó una serie de unidades que sufrieron graves pérdidas humanas algunos jefes como Cleber fueron acusados de traición Gastón de la Salle fue ejecutado sin posibilidad de defensa Enri Dupré jefe de intendencia en Albacete fue descubierto como agente de la CAGUL organización terrorista de la extrema derecha francesa consiguiendo escapar pero años después fue detenido y ejecutado en Francia Josep Puig excombatiente en la primera guerra mundial pasó en España por todos los escenarios de lucha Andalucía norte centro y este en la segunda guerra mundial se unió a De Gaulle y tras desembarcar en Francia falleció en combate en Griesenheim en enero del 45 comandando un batallón de la segunda división blindada en el frente norte damos unos saltos pero vamos situándonos en los escenarios la persona más desatacada fue Robert Monier Arias Jauregui consejero del Endacari José Antonio Aguirre en asuntos militares y que pertenecía a la inteligencia militar francesa Maximo Detri Detri mandó la compañía de transmisiones de la herzaña y Giletua conocida como la motorizada Jasminaken mandó un grupo de franceses en Irún que tras retirarse al otro lado de la francesa retornaron a España por Cataluña Janine Lefebvre comunista francesa estudiante de Benicida actuó con ambulancias en las ventas de Astigarraga y al Marie-François alias Joffra capitán retirado fue jefe de Estado Mayor de la 11 Brigada Internacional pasando después a mandar el batallón André-Martin de la 12 Brigada Internacional que fue casi aniquilado en el Jarama y destituido del mando del mismo tenemos a Paul Drie oficial de la reserva que mandó el octavo batallón de la UGT que fue muerto por un francotirrador en el frente de Eibar George Lebeau héroe de la primera guerra mundial y piloto personal de José Antonio Aguirre con un avión apoblado el Negus que se decía había pertenecido al emperador de Abyssinia tenemos otros personajes como el ingeniero Lempere diseñador de las baterías de artillería ferroviaria el doctor Pierre Ruequet organizador de la Central Sanitaria Internacional y Pauline Martí la mujer de André Martí que estaba a cargo de la administración de las redes de hospitales vamos a saltar a otros personajes quizá Jean Politier capitán del ejército del aire francés que fue apresado en octubre del 36 en el Bou Galerna al ser juzgado alegó que viajaba por razones comerciales para vender aviones de madera para niños lo que le salvó del fusilamiento siendo canjeado por el aviador alemán Carl Gustav Schmitt de los periodistas y responsables prácticamente todos los medios de comunicación estuvieron representados en España pero voy a descartar a tres que murieron en distintas circunstancias Gris Prévost del Sansac Baron de Traversé era un militar francés secretario general del periódico parisino de derechas L'Intransiquent resultó herido en Mallorca junto a otros milicianos hecho prisionero y fusilado Rodiné Lafont era corresponsal del periódico socialista Le Populaire apresada en el frente de Córdoba el 29 de agosto del 36 fue juzgada en Consejo de Guerra condenada a muerte ejecutada el 1 de octubre Luis Delapré era el corresponsal del diario Paris Soir falleció el 11 de diciembre del 36 tras las graves heridas sufridas en el ataque de dos cazas soviéticos contra el avión corredor de Air France en el que entre otros viajaban el delegado de la Cruz Roja Internacional Georges Henny y el periodista André Chateau que perdió una pierna los últimos voluntarios franceses Mathieu Solvé y Fernand Rivière fueron los que cruzaron la frontera el 14 de septiembre del 38 unos días después empezó el retorno los últimos en enero del 39 se vio en la localidad de Carde D un registro de franceses combatientes diferentes de las unidades de las brigadas internacionales la mayoría eran hijos españoles emigrantes en Francia fueron los últimos evacuados al final del mes de marzo se produjo ya la desbandada final el levante español y el último abu que en evacuar a Alicante el 28 de marzo fue el Marítima que salió con 32 refugiados dirigentes del Frente Popular y sus familiares más cercanos a los que desembarcó al día siguiente en Marsella el 1 de abril finalizaba oficialmente la guerra atrás quedaba la aventura bélica de unos cuantos franceses de ambos bandos y unas tumbas en la tierra española que acudieran a combatir con esto he terminado y agradezco a todos su atención y que disfruten y que disfruten del libro muchas gracias 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 y y y y y y y y